Nos trasladamos hasta el sur del país, es desesperante la situación en las inmediaciones de la Universidad Nacional de Itapúa. Los asaltos son frecuentes. Lucas Toledo, ¿qué tenés para contarnos? ¿Qué tal Mercedes? Como siempre el placer de saludarte a vos, también a la teleaudiencia del Sistema Nacional de Televisión. Asimismo, desesperante es la inseguridad aquí en las inmediaciones de la Universidad Nacional de Itapúa. Ayer nuevamente atacaron a estudiantes y hoy, cuando los estudiantes estaban reuniéndose para hablar de esta situación, los motochorros otra vez atacaron a más alumnos de esta casa de estudios aquí en inmediaciones de la Universidad Nacional de Itapúa. Estamos a dos cuadras aproximadamente. Estamos con una de las víctimas que ayer fue atacada. Todo quedó registrado en imágenes de un circuito cerrado. Momentos de mucho terror viviste ayer. Muy buenas tardes a la audiencia. Mi nombre es Perla Núñez. Soy estudiante de la Facultad de Ingeniería. Ahora, ayer a horas más o menos 9.30 aproximadamente, fui víctima de unos motochorros, los cuales me pidieron mi celular y mediante que yo salí corriendo, entré en un predio ajeno, no me hicieron nada. ¿Te llevaron algo? Sí, llevaron mi mochila. Y gracias a Dios no tenía cosas de valor en mi mochila, porque suelo portar mi notebook, cuadernos, todos materiales de estudio. Y por suerte, tuve la suerte que capaz otros no puedan tener esa suerte. Y no llevaron cosas de valor, pero pudieron haberme perjudicado o capaz haber hecho algún daño. Y el miedo que se siente después de... En la semana fueron varios hechos acá en la zona. En la semana misma fueron varios los hechos. Ahora mismo, en los grupos, es alarmante porque los estudiantes escriben y dicen, manda screens, audios de que fui asaltada ahora por dos tipos, motochorros, después de minutos nada más. Ya dicen que se dirigía hacia la zona uni. Ahí mismo, cerca de la zona uni, se le asaltó a otra chica, la cual vino por acá, pasó y informó también que fue asaltada. Y recién me comentaron también que hacia Villa del Maestro, los mismos tipos en una moto azul, asaltaron a dos muchachos. Por esa razón, la reunión pidiendo más seguridad. Sí, pedimos más seguridad, que se ronden, que los policías y los linces, si es que pueden, por favor, rondar esta zona, porque la inseguridad es demasiado. Y no podemos vivir así. Es mucha inseguridad en zona donde estamos estudiantes, necesitamos estudiar. Y yo que vengo de lejos, yo no soy de esta zona. Y yo soy de Natalia. Ya sé su cuerpo, a mí ahora, oye, para hacer, y con la zona sorota, oye, para hacer, ya sé, yo ayer que hay pí, ayer de Jawa adelante, que tú ayer que ayude, ayer, 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 ayer. Muchísimas gracias. ¿Puedo preparar el audio que te acaba de enviar tu compañera que fue nuevamente víctima? Bueno, más seguridad es el pedido de todos los compañeros, ¿verdad? Totalmente, hoy venimos a reunirnos, queremos más seguridad. Resaltamos la zona de UNIS porque, como dice la compañera, varios son los universitarios que estamos siendo atacados. Y no solamente de noche, es de mañana, es la preocupación más grande que tenemos. Nosotros mañana, como medida, nuevamente volvemos a tomar una reunión con los consejeros presidentes, que es la conformación estudiantil que estamos teniendo ahora, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos tener una medida, asumir. El año pasado ya tuvimos este mismo problema, no es algo que viene siendo nuevo. El año pasado ya mandamos notas. Gracias a esas notas vinieron el grupo Lince, cosa que ahora estamos teniendo que no están teniendo las rondas, ¿verdad? Y queremos volver a pedir lo necesario para la seguridad de cada uno. De mañana principalmente ahora y de noche porque somos muchos estudiantes y los estudiantes no somos gente pudiente. Somos gente donde nosotros trabajamos para salir adelante, tenemos apenas nuestras cosas. Y la seguridad, más que nada barrial también, porque no solamente en la universidad, sino que en otros lados también está sucediendo. Entonces, acá somos representantes también estudiantiles y eso es lo que estamos pidiendo, seguridad. Perfecto. Le tenemos al jefe de policía también de Itapúa para hablar brevemente acerca de las medidas que van a tomar a partir de ahora ante el pedido reiterado de los alumnos que están, comisarios. Bueno, muy buenos días a ustedes y a la audiencia. De hecho que estamos al tanto de la problemática que se presenta en la zona. Ya se han adoptado medidas, tenemos comisarías jurisdiccionales, tres comisarías jurisdiccionales que están haciendo las patrullas y los controles pertinentes. También ya se han designado específicamente en forma exclusiva para la zona de la Universidad Nacional de Itapúa, dos motocicletas del grupo Lince que van a estar rondando en forma permanente este sector. Ya de primeras a primeras horas de la mañana, esos dos motocicletas van a estar, como dije, trabajando exclusivamente en este sector. También, como quería, quiero instarle a las personas víctimas de estos hechos a que formulen su denuncia, a que hagan su denuncia en las comisarías. Muchas veces nosotros procedemos a la aprehensión de estas personas y no tenemos denuncias o no tenemos por qué acusarle a estas personas a estas personas que se dedican a materializar estos hechos que tienen una connotación social muy importante. También estamos con las comisarías jurisdiccionales ampliando la zona de insistencia de las patrullas, teniendo en cuenta que la mayoría de los estudiantes moran en las zonas adyacentes de la universidad y en la mayoría de los casos se desplazan a pie hasta su lugar de morada. Excelente, gracias, comisario principal Jorge González. Y esta es la situación, entonces, en inmediaciones de la Universidad Nacional de Itapúa. Piden más seguridad. La policía que se comprometa ahora en vivo también para mejorar esta situación que preocupa a los estudiantes. Gracias, con ustedes.